Ricardo, ¿de dónde viene ese gusto por la moda? ¿Cuáles son los orígenes de su marca? La moda viene porque mi mamá fue artista en su juventud, fue bailarina ballet, tocó violín, las castañuelas, cantó la ópera muchísimo en el Colón y desde muy pequeño siempre fui al Colón a ver las óperas de Rigoletto, Carmen de Sevilla, Payasos, todas estas. Yo tenía siete años en esa época que la ópera era importante. Yo iba a los ensayos con mi mamá, iba a Camerino y después me veía las obras y pues siempre como que la estética, el glamour siempre como que me conectó desde muy joven y adicionalmente también fui deportista o soy aún deportista muy fuerte, me gusta mucho el deporte de hobby, mi mamá también fue una gran deportista, fue un atleta en su momento por el departamento de Caldas y es de Manizales y toda esa cultura y esa tradición se me fue como cogiendo de la mano con mi actividad día a día en el colegio y después pues me fui para Italia a estudiar diseño de interiores y pues allá tenía que estudiar diseño del arte primero y todo se fue transformando estando en Italia, en Florencia, en el año 85 y terminé en la moda, regresé a Colombia, estudié en Arturo Tejada, me gradué en el año 91 y ahí comenzó toda la carrera, todo se fue transformando, inclusive me salté un poco, quería estudiar arquitectura y todo fue así, se fue cambiando por el camino de la vida y ya llevo 26 años trabajando, 27 años en la moda fuertemente de una manera muy divertida con sus altibajos, con todos sus problemas y pues esta ha sido un poco la trayectoria de lo que se ha dado en mi historia como diseñador, como persona, como papá, como hijo, como amigo, como parte de la sociedad colombiana y parte del mundo ¿no? porque es como un poco ser muy fluido en la vida y me gusta mucho entender que el mundo es uno solo a la final y pues hay que vivirlo como va llegando el día a día ¿no?